Muy contentos de que Chamical Compactación, una empresa de Tigre, haya obtenido su certificación como Empresa B, que implica que la empresa tiene un compromiso con su comunidad, con medir las acciones que a mediano y a largo plazo tienen en la comunidad y en el medio ambiente. Celebramos tener en Tigre este tipo de producciones. Una de las acciones de responsabilidad social de la empresa va a ser mantener y cuidar el skate park que está acá en el Camino de los Remeros, que ese es el beneficio que va a tener en parte la comunidad de Tigre, más allá de todo lo que implica una producción en un contexto de ser amigable con su entorno, con el ambiente, con la comunidad, con el impacto que generan las actividades económicas. Agradecerles muchísimo la participación del municipio, para nosotros es súper importante, la conjugación del trabajo mancomunado entre lo público y lo privado es fundamental. Pudimos lograr la certificación BILAP apostando al triple impacto. ¿Qué quiere decir eso? No sólo en lo económico, sino que en el medio ambiente, sino que también en lo social. Creemos que es muy importante la concienciación del medio ambiente y el trabajo mutuo entre lo público y lo privado, para que la gente no sólo cuide el espacio que tiene, sino que nosotros a través de la parte privada también podamos ofrecer todo nuestro know-how y nuestro conocimiento a la comunidad.